¡Ay, buena onda! ¡Qué grande! ¡Ay, se tapa en la boca! ¡Vuela, Silvio! ¡Contrado! ¡Presión! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! La tiene Luisito Suárez. ¡Notable, Bravo! La dispara y se salva Chile. ¡Extraordinario, Bravo! El Tata no lo puede creer. Álvaro González tampoco. Pereira para Suárez en el medio. Un golpe de cabeza. Bien, Bravo. Menos mal. Menos mal. Cuidado el disparo de Silva. Le pegó la contorsión. ¡Notable, Bravo! ¡Notable, Bravo! De acá se vio una pelota bien complicada. Un mar de cabezas ahí dentro del área. Silva. Silva el pase para Ramírez. Penal. Penal, señores. Penal a destiempo. Ahí está, Bravo. Saltitos. ¡Acá está Suárez! ¡Suárez! ¡Me tinca que se le va! ¡Me tinca que se le va! ¡Lo advertíamos! ¡Notable, Bravo! ¡Extraordinario! ¡Me tincava que se le iba! ¡Y Bravo, notable, extraordinario! ¡Traigan semente y pintura! Lamentándose Carleto Ancelotti también. Fernando Hierro. Y había rematado más que Cristiano y que Bale. Ahí está hablando de Cristiano el portugués. ¡Urias de Bravo y córner! ¡Sablazo de Cristiano Ronaldo! Y habrá un tiro de esquina para el Real Madrid. Bueno, la respuesta de Claudio Bravo ante este excelente remate del portugués. Para Cristiano. Cristiano con Benzema. ¡Bravo, Mathieu! ¡Expectante! Estaba Marcelo y también estaba Sergio Ramos ahí. Al borde, al filo. El Real Madrid, el segundo. Benzema. El remate de Benzema. ¡Bravo, bravísimo! La sacó Bravo, espectacular. Se estiró el arquero. Y evitó la conquista de Benzema. ¡Mirá qué bola que sacó! ¡Mete el bochazo Toni Kroos para Cristiano! ¡Mausi, tranquilo! Claudio Bravo. El problema de este match es que hay solo un montón de chances. ¡Chile wanted a good! ¡Chile still wanted a good! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo moves around! ¡Trying to unsettle material! ¡Bravo makes it two out of two saves! ¡Carlani says! ¡It is Nani! ¡He has to score! ¡Cambró! ¡Bravo foil him! ¡He can! ¡And it never looked like going in! ¡Chile will compete in the final of the Confederations Cup! ¡And the first time they've ever... ...with the set piece. Bennett with the header and Claudio Bravo makes his first stop of the game. Over there. The rules player is broken and Claudio Bravo comes to the rescue. Diving at the feet. Juan Obokari. Costas through on goal, could save from Bravo. Rebound goes out. One-on-one with the goalkeeper and Claudio Bravo makes the stop. Bravo saves. He is quite the penalty stopper. Can't put his foot through this. Bravo saves a second. The next round of the Carabao Cup with a little bit of help from his friends, in particular Claudio Bravo. Yeah. Kozaki. And that one's rolled towards goal. Claudio Bravo makes a good stop. Getting down low to his right. And it squares up to him again. That's pushed away from Claudio Bravo. And it's with the penalty. It's safe by Claudio Bravo. Manchester City are through to the semi-finals of the Carabao Cup. Claudio Bravo does it again. Cup score. Claudio Bravo committed himself early to that. Needed to get there. Alonso. The crowd enjoyed that. It's a teaser. And Claudio Bravo taken here by Fabregas. In towards Alfaro Morato. And the Abraham's through the middle if he plays it. And he has still. And the goalkeeper was out. Didn't get it cleanly. Can't get a hold of it. And then Victor Moses couldn't turn it in. Yeah, ball over the top. And then Elizabeth during the year. And business is an Italian стile record. And the national anthem. We are in front of them. Let's go to the national anthem. And the national anthem. Let's go to the national anthem. If you want to get more hibernationters, and the national anthem is a little bit different. con cari guaii y nos salvamos, y nos salvamos y me dio Chococo en el parante, pelota por aire arriba va a ir bravo, esta gritado de maría, pelota por aire arriba bravo, cruzando las alturas, aquí está un portero chileno, alguien lo desestabiliza y cae mal, no también esto es bravo, aquí está bravo, dijo que no, salvaba partidos, bravo, Agüero, era el gol argentino y estuvo notable, se estiró bravo, eso era el centro ceñido, arriba bravo, arriba va a ir bravo, bravísimo, compañeros de equipo, la van a parar, 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 tapó bravo, tapó bravo, adivinó el lado notable, Claudio bravo, con palo de la mano derecha, bravo otra vez notable, en esta noche, Carlosa de New Jersey, adivinó, acá está el gato, gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile, 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 y nada más, que disfruten en todo Chile, que la verdad que lo hemos hecho con mucho menudo. Gracias por ver el video.